En esta época del año, el calor y los cambios bruscos de temperatura generan que los alimentos se descompongan más rápido, incrementando así las enfermedades gastrointestinales. La verdad todo, verduras, carnes, frutas, de todo tipo de... ¿Cuáles son las consecuencias de que se descompongan? Nos enfermamos del estómago. Se llegan a enfermar de diarrea, vómito y si no están vacunados como deben de ser y si uno no tiene cuidado y limpieza con las comidas que les damos, pues se enferman más. La descomposición de los alimentos favorece la proliferación de bacterias, que a su vez producen sustancias tóxicas para el organismo. Los alimentos que más rápido se llegan a descomponer son aquellos que provienen del mar, sobre todo porque son especies que las extraemos de un ambiente, las llevamos a un ambiente diferente y tienen mayor propensión a la descomposición, sobre todo en un periodo no mayor a 24 horas. En esta época del año, las enfermedades gastrointestinales aumentan hasta 80%. De enero a la fecha, la Secretaría de Salud ha registrado 76.309 casos, de los cuales 37.792 se presentaron durante esta temporada de calor. Pueden tener problemas de dolor abdominal, pueden tener inflamación en el abdomen, aumento en la producción de gases, cólicos, diarrea. Hay pacientes que llegan a presentar vómito y dependiendo del tipo de infección puede presentarse fiebre o puede no haber fiebre. La recomendación de los especialistas es refrigerar los alimentos, ya que eso disminuye el metabolismo de las bacterias y el proceso de descomposición. Aunado a ello, es importante que evite comer en la calle, debido a que estos productos están en mayor contacto con contaminantes. El problema de comer en la calle es que tienes los alimentos a la altura del escape, tienes los camiones que son altos, las preparaciones bajas, y además considera que en el aire hay muchas partículas disueltas, tienes desde polvo hasta materia fecal seca. Así que ya lo sabe, tome sus precauciones para evitar ser víctima de las enfermedades gastrointestinales. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Napedo, Puebla Noticias.